¡Ey! ¿Y qué? Todos los que estáis viendo los vídeos, los que estáis dando vuestros likes, vuestro apoyo Y los que estáis compartiéndolo Muchísimas gracias, de verdad Y empezamos Empezamos con el episodio de hoy, ¿vale? Ya estáis viendo que somos el Real Madrid, ya no somos el MD White Eh... Hemos dado un paso adelante con esto Y hoy Tenemos cosas importantes que hacer Eh... ¿Por qué estaba casi... Da igual, eh... Hoy tenemos cosas importantes que hacer, en el episodio anterior no empezamos demasiado bien en Liga También hay que decir que me la jugué bastante Me la jugué bastante con las rotaciones Pero me apetecía, me apetecía rotar Y... Ya está Bueno, eh... Hoy vamos a ver el tema del fichaje del portero, ¿vale? Me habéis dicho que insista con Oblak Y que intente fichar a De Gea Así que es lo que vamos a hacer El tema de Donnarumma De momento no se puede hacer nada Porque dice aquí que la prioridad de este jugador es disfrutar de minutos Donnarumma, si bien no va a ser titular Entonces... No tiene intención de venir Pues nada, pues se queda allí en el... En el Milan También tenemos aquí a Dybala Dybala puede ser una opción Es una opción real Podríamos fichar a Dybala Y... Y vender a Benzema De hecho, eh... Yo creo que en cuanto vendamos a Benzema Fichamos a Dybala Sale Benzema Fichamos a Dybala Ya está Es un cambio Jugador por jugador Eh... Y salimos ganando, evidentemente Porque Dybala tiene la misma edad No es delante del centro puro Pero tiene 24 años Y va a crecer mucho más que Benzema El tema de Bellerín Eh... Quizá hay que ir a por algo peor De hecho me habéis recomendado a Joao Cancelo Que si puedo negociar con él Creo que no puedo Porque ahora mismo hay 5 operaciones activas Pero vamos a buscarlo igualmente Eh... Joao Cancelo Que tiene... 78 de media Podemos pagar la cláusula Vale... Eh... Joao Cancelo Lo vamos a tener ahí en mente Para... Eh... Para cuando terminemos de negociar ahora Vale, pues en principio En principio podemos seguir No voy a fichar a un Dybala Porque estoy a la espera De que se vaya Benzema Porque si no se va Benzema No podemos tener a Benzema y a Dybala En el equipo Porque... Hay... Hay otras cosas también que fichar Y entre ellas está el portero Entre ellas está el portero Que ya vengo comentando, ¿no? El tema del portero Eh... Vamos a esperar ahora Eh... Y cuando pueda negociar Vamos a intentar fichar también a DGA Tenemos ahora una oferta por Kiko Casillas A ver, en realidad Yo a Keylor le veo mucha media Para ser suplente Pero le veo poca para ser titular La realidad es esa Ahora bien ¿Kiko Casillas está para ser suplente? Pues igual Vendría mejor un suplente más joven Como... Como el resto de suplentes, ¿no? Tenemos unos suplentes muy jóvenes ¿No? Eh... Vallejo Kovacic Ceballos Eh... Asensio Eh... Teo Y... Rashford El recién fichado Incluso a Hakimi Marcos Llorente Borja y Lucas Zidane ¿No? Eh... Los suplentes son jóvenes Entonces, si podemos fichar Eh... A un portero joven también De suplente Pues mejor Eh... Ahora bien Nos hemos puesto la oferta por Hakimi Eh... Yo no tenía pensado vender a Hakimi No tengo pensado vender a Hakimi Eh... No se puede cambiar esto No... No me interesa No me interesa No me interesa De hecho, Hakimi está transfer... Está cedible Sí, está cedible La oferta era de traspaso No era de cesión Eh... Si hubiese sido de cesión Sí, no me importa cederlo a la vez Pero de traspaso no ¿Y ahora qué? Esperando una respuesta ¿O qué? ¿O qué es lo que pone aquí? Cuatro goles lleva Benzema, eh Oye, 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 oye Oye, oye, oye Que Benzema lleva cuatro goles En tres partidos, eh Partidos jugados Tres de cuatro Y ha metido cuatro goles, eh Hostias Hostias Esto hace Que me replantee cosas Podemos arriesgar Es que, a ver Benzema Benzema no va a valer para el futuro De cara al futuro Lo mejor es vender a Benzema Y fichar a otro jugador Vamos a intentar renegociar Pero yo creo que esto ya Se va a quedar así Podemos incluso aumentarlo un poco más Dejarlo en un 86 86% Es un porcentaje alto Deberían aceptar Y después tenemos aquí El de Kiko Casilla Que es lo que decía antes Kiko Casilla es un jugador Que puede salir Puede salir No hay problema En que salga Kiko Casilla Del equipo Yo no tengo problema En que salga Eh Si llega una buena oferta Y después podemos traer Un portero joven No tengo ningún problema En que salga Esta negociación Es que, ¿qué tal? Eh Esperando respuesta Vale, pues Tenemos un hueco ahí, ¿verdad? Tenemos un hueco Pues es el momento De meter ahí a DGA Vale, eh Vamos a meter a DGA Y yo creo que a Bellerín Lo vamos a cancelar Para liberar otro hueco ahí De negociaciones Eh, DGA Vamos a escribir DGA Vamos a escribir DGA Porque con D Únicamente no No cuela Vale, a ver Eh, DGA tiene cláusula Así que vamos a intentar pagarle A la cláusula ¿Qué decía? Ponía algo del presupuesto No sé que cláusula tendrá DGA Pero parece que no podemos pagarla En fin Vamos a rechazar a Bellerín Porque Bellerín tiene mucha media Cuesta demasiado Y Ahora mismo no Pero igual en dos temporadas Sí que Sí que Puede ser Bellerín Ese lateral suplente Ahora mismo Ya os digo yo que no Vamos a A ver No puedo negociar con nadie más Aparte de DGA Así que avanzamos un poco más Y empezamos a negociar también Con Cancelo Cancelo yo creo que puede ser una buena opción Es un lateral joven Eh Bastante más media que Hakimi Y bastante menos que Bellerín Y seguramente será Bastante más barato Veamos Novedades con Courtois y con Oblak Con Courtois y con Oblak Hay novedades, eh DGA de momento no hay nada Eh Tenemos que esperar un poco más Pero hay novedades con DGA Eh Con Oblak y con Courtois Perdón Eh No tengo 86 millones A ver Pero yo no estoy intentando Pagar la La cláusula de De Courtois ¿Courtois no tiene cláusula 57 millones? Esto hay que bajarlo Esto hay que bajarlo, tío Salario anual, no Eh ¿A que no puedo bajar? No puedo bajar Porque hay muchos clubes interesados Pues a mí me da igual Los clubes que hay interesados Podemos pagar la cláusula de Oblak 40 millones Podemos pagar la cláusula de Oblak 40 millones Ya está 40 millones 100 mil 600 Y no habría que No habría más problemas Oblak 24 años DGA 27 Valoración general La misma 17 millones menos Oblak Yo creo que no hay ninguna duda Pasamos de Courtois Pasamos de DGA Y nuestro portero Va a ser Jan Oblak Ahí está Han faltado unas palmas Un aplaudir o algo Espero que hayáis aplaudido En vuestras casas De verdad Ha faltado algo, tío Se ha quedado ahí un poco Un poco sos el momento, ¿no? Bueno, tenemos a Oblak Nuevo portero para el equipo Y claro La llegada de Oblak Implica la salida de Keylor Porque Keylor Tiene mucha media para ser suplente Pero poco para ser titular Es lo que he dicho antes Es que es lo que he dicho antes Ni más ni menos Keylor transferible Keylor va a salir del equipo Tiene que salir del equipo Porque nos hace falta dinero Porque, a ver Puedo vender ahora mismo Ahora mismo podría vender a Benzema Y fichar a Dybala Siempre que Siempre que el Arsenal Acepte esa contraoferta Que yo he hecho Pero debería aceptarla, ¿vale? Esta va al 86% Lo de Dybala creo que no se quita Y espero que no se quite ¿Veis lo que digo? ¿Veis lo que digo? Algunos me decíais Si tienes a Keylor de portero Mirad lo que ha tardado Keylor En bajar de valoración Mirad lo que ha tardado 19 de agosto Mirad lo que ha tardado Keylor En bajar de valoración Si, a ver Si yo cuando lo decía Lo decía por algo Vale, tenemos novedades Con Casilla Y con Benzema Kiko Casilla Puede salir del equipo Y Benzema también Benzema también De hecho Benzema Ha dado un gran rendimiento Pero Lo siento mucho Lo siento mucho Benzema Vas a salir Vas a salir Igual después Me arrepiento Igual después Igual después Me arrepiento Benzema es un jugador Que a mí me gusta En la vida real Aunque a veces La lía mucho Pero a mí me gusta Pero sinceramente Aquí para la Liga Master Lo mejor Era vender a Benzema Y es lo que hemos hecho Vender a Benzema Y automáticamente Fichar A Paulo Dybala Que es nuestra nueva estrella Que es nuestra nueva estrella Junto a Jan O'Black Pues ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Por cierto Se me ha olvidado comentar Ayer el vídeo de Liverpool Estaba listo para las 8 Pero a Youtube Mercado de mercados de 21 millones Y me están ofreciendo Menos de 16 Vamos a intentar Que paguen un poco más Pero bueno Ya hemos hecho Nuestros dos fichajes Nuestros dos galácticos Para el equipo Jan O'Black Y Paulo Dybala Con esto vamos a mejorar Bastante El equipo Y el siguiente fichaje Lo he dicho ya antes Y lo vamos a negociar ahora Es Yo cancelo No está aquí tío Esto no se guarda Pensaba que las búsquedas Se guardaban Pero no Da igual Lo buscamos Y ya está Yo cancelo Jugador del Inter Vamos a intentar pagar Su cláusula Que me habéis dicho Que la cláusula Se puede mirar Pero la cláusula La cláusula Yo creo que hay que mirarla Cuando ya Cuando ya estás negociando Cuando ya estás negociando En fin Vamos a A ver Mi equipo Mi equipo está aquí O'Black O'Black está aquí ya Que por cierto Que cláusula Le hemos puesto a O'Black Oye yo creo que Debería haber negociado Con O'Black Yo he visto ahí Cláusula 40 millones Y todo eso Y he pasado del resto Pero seguramente Le podría haber puesto Una cláusula más alta Ahora que está en mi equipo Quiero decir Y seguramente Le podría haber bajado El salario Le podría haber hecho algo Se me ha ido la cabeza Se me ha ido Se me ha ido Pero bueno Da igual Tampoco Igual se le podría haber Amuntado un poco La cláusula Y eso Pero da igual En principio Los jugadores De mi equipo No van a salir A no ser que no ganemos Ningún título O pase algo raro Los jugadores No deberían irse Del Madrid Lo de Neymar Este año Con el Barça Ha sido algo Puntual Y es algo Que Que va a quedar ahí En el olvido Eso A ver No que va a quedar En el olvido Sino que va a quedar ahí Y ya está Como anécdota Una anécdota histórica Pero no es algo Que vaya a ocurrir más En principio Se la han marcado No sé si os habéis fijado Vamos a verlo de nuevo Karim Benzema Firma por el Arsenal Mirad el Chanda Y mirad el fondo Karim Benzema Jugador del Juventus Es que mirad La noticia de abajo Hizo las siguientes Declaraciones Como motivo De su traspaso Es un honor Para mí Tener la oportunidad De poder jugar Al lado De los grandes jugadores Que componen este equipo Creo que son los mejores Del mundo ¿Por qué equipo Ha firmado Benzema? ¿Por el Arsenal O por la Juve? Yo he vendido A Benzema Al Arsenal Pero aquí Benzema Aparece Con el Chanda Al de la Juve Con el fondo Ese de la Juve ¿En qué equipo Está Benzema? Menudo fail Chaval Menudo fail Y no es porque No es porque Este mal licenciado Y el Arsenal Tenga El nombre Y el escudo De la Juve Y todo eso No es por eso Ni de coña No es por eso Ni de coña Está viviendo aquí A Benzema Con la equipación Del Arsenal Y en el Arsenal Porque es el Arsenal El equipo que lo ha fichado Pero la noticia Lo han puesto Como si fuese de la Juve Cuando el que se ha ido De la Juve Es Dybala A mi equipo En fin Konami 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 Se la ha marcado Estos suelen ser Los típicos Bugs del FIFA De modo carrera Esta vez ha sido Konami Esta vez ha sido Konami quien la ha liado Oye Yo esperaba una presentación Espectacular Joder Me ha fichado a un jugador Como Black Y a otro como Dybala Yo esperaba Yo esperaba una presentación Mejor Pero bueno Es lo que hay Vale Vamos a hacer el equipo Equipo en el que Falta algo Aquí estoy notando yo Que falta algo Falta Falta Dybala Claro Falta Dybala Vamos a poner a Dybala Por aquí Y ahora Ahora mismo en el equipo Voy a poner a Bueno De momento que se quede Keylor de suplente Pero ya os he dicho yo Que Keylor No va a ser el suplente En principio Vamos a poner al bicho Vamos a poner a Marco Asensio O sea Asensio puede jugar Perfectamente Bale No está así muy bien En la vida real tampoco Por qué no decirlo Vamos a poner a Modric Rasfor veis que está Un poco flojo Ahí con el Con el espíritu de equipo Habrá que subirselo Un poco Y este partido Contra Junna Realmente es el partido Indicado para ir En modo entrenador ¿Vale? Va a ser el primer partido Que vayamos en modo entrenador Y Y vamos a ver Vamos a ver Que tal es Vamos a poner a Isco Aquí por Ceballos Y esto ya en principio Se puede quedar así Está el equipo Bastante motivado Para jugar Me gusta Me gusta bastante Vamos a ir en modo entrenador Como he dicho Veis que tenemos 83 Espíritu de equipo Hay que subirlo Hay que subirlo un poco Sobre todo con los Jugadores suplentes Va a ser el primer partido Que vayamos en modo entrenador Y vamos a ver Como es Modo entrenador Vale Muchos me decíais ¿Por qué no juegas partidos Y todo eso? No es mi estilo No es mi estilo No me gusta demasiado Jugar partidos Para los nuevos Sobre todo Va este mensaje No es mi estilo A mi me gusta más Saltar a los partidos A mi me gusta más Ser el entrenador Del equipo Y claro Si yo juego los partidos Condiciono bastante No es lo mismo Simular el partido Y que tus jugadores Enfrenten al otro equipo A que seas tú Manejándolos El que juegue Ya eso depende De la habilidad De cada uno jugando Yo seguramente Sería capaz de ganar Cualquier partido Sin engañarnos Entonces Es por ello que Me gusta saltar los partidos Prefiero una simulación Pero aquí no hay No hay simulación En modo carrera Sí Pero bueno Tenemos que Que aguantar Digamos con esto Oye Así va muy lento Y así va demasiado rápido Bueno Da igual Esta simulación En modo entrenador Bueno Pues es Es entretenida Es entretenida Y la podemos disfrutar Vamos a ver Cristiano 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 Madre mía Cristiano Ha parado el portero He sacado a Marcos Llorente Sé que Marcos Llorente No está dentro de los 22 Pero es un jugador Que está ahora mismo En el equipo Tiene que salir cedido Y mientras no salga cedido Es un jugador del equipo Y si tiene que jugar Va a jugar Isco Isco Menudo ha jugado Podría haber acabado En gol eso Pero no lo ha hecho Marcos Llorente Roba Rasfor Cristiano Cristiano Rasfor 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 Ahí está Debutando con gol Madre mía Este chaval Debuta siempre con gol Con el United Con la selección inglesa Con el sub-21 Con el Madrid Ahora Este jugador es increíble Cristiano Cristiano Con Rasfor Rasfor Que escándalo de jugador Por favor Bueno Para los nuevos Como digo Tenéis un vídeo Por ahí Por el canal Con las novedades Con mis reglas Para Liga Master Y modo Carrera Si a alguien le interesa Lo puede buscar por el canal No sé cómo se llama El vídeo exactamente Pero vaya Mis reglas Para mis series De Liga Master Y modo Carrera O algo así se llama Y ahí explica un poco Cómo vamos a hacerlo Cómo vamos a A jugar Liga Master Y modo Carrera Este año Entre esas reglas Se entra la de Jugar un partido De pretemporada A partir de la segunda temporada Para probar los jugadores ¿Vale? Eso pues Como digo Cuando sea la segunda temporada Pues será el momento De ver cómo lo hacemos ¿No? En principio Pues en principio Pues No voy a jugar ningún partido Aparte de esos que he dicho ¿Vale? Entonces en esta primera temporada No va a haber ningún partido Que juegue Y vamos a estar en modo entrenador Un partido por episodio ¿Vale? Para subir el espíritu de equipo Marca Asensio Rasfor y Asensio Menuda pareja He juntado yo en el equipo Y el bicho en la izquierda Y el bicho Rasfor, Asensio y el bicho Yo creo que no hay No hay mejor tridente para hacer Bueno, a ver Por media sí Podríamos poner a Dybala también Es que he dejado fuera a Dybala Es que imaginaos Rasfor Dybala Asensio Eso puede ser una locura Lo sabéis Lo sabéis perfectamente Bueno, Black está seguro atrás Estamos ganando 0-3 a Girona Y esto es lo que cuenta Tres puntos Tres puntos que no nos llevamos En el anterior partido En este ya he sacado Bastantes más titulares No he jugado con falso 9 Y se nota Se nota Ha salido muy bien Porque Rasfor ha hecho un doblete Se me ha pasado el tiempo No he hecho los cambios Ya para el tiempo que queda No los voy a hacer Y bueno, como digo Vamos a hacer un partido En modo entrenador ¿Vale? Para ir subiendo el espíritu de equipo Porque sabéis que con Con saltar a los partidos No sube ¿No? Entonces en cada episodio Iremos a un partido En modo entrenador Intentaré que sea Contra el equipo más fácil En este caso ha sido Girona Que es un equipo recién ascendido Y bueno, pues eso Eso es lo que vamos a ir haciendo En la otra Liga Master Del Liverpool Ahora mismo no sé Que espíritu de equipo tenemos Porque no hemos empezado A jugar partidos ni nada Pero dije que hasta 85 Hasta que subiese el espíritu Del equipo titular A 85 Haríamos todos los partidos En modo entrenador Y a partir de ahí Uno por episodio A ver Vallejo ha subido bastante ¿Y ahora qué? ¿Esto qué es? ¿Recuerdas que el otro día Marco Asensio jugó Fuera de su posición? Pues si los jugadores Juegan varios partidos En una posición distinta Se acostumbrarán a ella Y la harán suya Si quieres que un jugador Se adapte a otra posición Haz que juegue varios partidos En ella para ver cómo le va Vale, pues me parece bien Me parece bien Asensio ha jugado en la derecha Ha jugado como segunda punta Y no lo ha hecho mal Porque ha marcado un gol Vaya Pues destapó todo su potencial ¿Quién? Vallejo Perfecto Ya sabéis que cuando un jugador Destapa todo su potencial Lo que hay que hacer es Darle muchos minutos Darle todos los partidos Que pueda Para Para que siga subiendo Oferta por Kiko Casilla Vamos a vender a Kiko Casilla Vamos a vender a Kiko Casilla Porque Ahora mismo tenemos Tres porteros en plantilla Uno tiene que salir Y Cancelo tiene que llegar Casi seguro Cancelo es un jugador Que tiene que llegar Sí o sí Vamos a ver si lo puedo subir Un poco más Puedo subir un poco más Es casi un millón Es casi un millón Y hay un 88% Poco a poco Estamos subiéndole el precio A Casilla Y eso es bueno Y hay novedades con Cancelo Veamos Vale Podríamos pagar su cláusula ya De hecho tengo dinero Para pagar su cláusula Podemos pagar ya Cláusula de Cancelo Antes Antes me ha faltado Hacer esto con Oblak Antes me ha faltado Hacer esto con Oblak Pero lo hacemos ahora Con Cancelo Y ya está Vamos a subirlo a la cláusula Todo lo que pueda Y aquí 84% Ojo que es un Skype Voy a ponerme en ocupado 87% 87% Es una probabilidad alta 84% No me la quiero jugar No me la quiero jugar Cancelo es un jugador Que quiero fichar Para el equipo Y vale Parece que nos va a costar El precio de la cláusula Vaya Vamos a pagar la cláusula Directamente No tenemos que negociar Con el Inter Y vale Es interesante esto De las cláusulas Lo que no sé A lo mejor Si intentas negociar Puedes incluso Bajarle el precio De la cláusula Esto es cuestión Yo creo De ir probando Depende Yo creo que a lo mejor Tienes que intentar Ir de buenas Con un traspaso Y si ves que no quieren Tirar directamente A la cláusula Yo creo que Ese es el El modo en el que Tendríamos que empezar a negociar Ojo Quiero dejar huella Dice Nacho A ver Este equipo tiene depositadas Muchas esperanzas En su once de gala Por eso quiero dejar huella Quiere dejar huella Nacho quiere dejar huella Y la va a dejar sin duda El tema del ojeador Esto es algo que yo no uso Demasiado la verdad Pero bueno Lo podríamos poner Reforzar puntos débiles Ninguna región específica Ninguna característica Dentro del presupuesto Si Esto se podría quedar así El ojeador Se podría quedar así Ah Que me dice que cambie Claro Es que tiene puesto Reforzar puntos débiles Es que a lo mejor El equipo no tiene puntos débiles Presupuesto Considerar Rechazar Claro Yo creo que no está encontrando Porque no tiene El equipo puntos débiles Pues le podemos pedir A un portero A ver que encuentra Vamos a pedirle A un portero A ver que encuentra Vale Vamos a ver Lo que tenemos aquí Una oferta de cesión Por Marcos Llorente Que ya he dicho antes Es un jugador Que está cedible Es un jugador Que va a salir del equipo Pero hasta que salga Es jugador del equipo Y si le puedo dar Algunos minutos En algún partido Que esté motivado Pues se los doy ¿No? 4 millones 4 millones El precio de la cesión Sin opción de compra Vale Vamos a ver Si podemos aumentar Un poco más Podemos aumentar Un poco más Un poco más Hasta 85 Y si le ponemos Una opción De compra Claro La cosa es Que yo no sé Si esa Ah y además Se puede aumentar La cuota de traspaso De la compra Madre mía Esto Esto lo ha mejorado Bastante Ha mejorado bastante El tema de las negociaciones Lo que no sé Si esta opción De compra Sería obligatoria No tiene pinta No tiene pinta De que sea obligatoria Se la podríamos poner Vamos a intentar ponerla Vamos a intentar ponerla Porque Marcos Llorente Es un jugador Que no va a servir Para el equipo Porque tenemos Tenemos ahora mismo En el equipo Jugadores mejores que él Y Por mucho que pase Una temporada Los jugadores Que yo tengo Marcos Llorente Va a progresar Pero los jugadores Que tengo en el equipo También Entonces No creo que vaya A servir mucho Si sale cedido Y el Inter Lo ficha Dentro de una temporada Pues perfecto Perfecto Supongo que Aunque tenga el Inter Una opción de compra Nosotros podremos Repescarlo Ojo al grupo de Champions Madre mía Estamos ahí Con el Madrid De la vida real Manchester United Niza Y el Esteagua De Bucarest Prácticamente como el de la vida real Bastante nivel Bastante nivel En el grupo de Champions United y Niza En la vida real Es Dormu y Tottenham Dos equipos también Bastante potentes Y vamos a ver El Barça Ha tocado el PSG PSV y el Anderlecht Ojo Neymar se queda Y vuelve Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues Bueno Grupos variados por ahí El Milan en Champions Y el que no está El que no está Es el Liverpool A mí me gustaría saber Por qué el Liverpool No está en Champions Es que No sé por qué el Liverpool No está en Champions Veis que está el City Está el Tottenham Está el United Está el Chelsea Y ya está Falta el Liverpool Yo creo que El hecho de que no esté el Liverpool Es porque Ya hay cuatro equipos ingleses Pero eso no es motivo Eso Eso no es motivo Porque si hay cinco equipos ingleses Hay cinco equipos ingleses Tío Por mucho que PES no tenga la licencia Tío Si hay cinco equipos Tendréis que meter a los cinco equipos Y encima van Y dejan fuera Al tercero de la Premier Cuando el City Quedó cuarto Tuvo que jugar en la fase previa Y está ahí tío Y además el Liverpool Que es un equipo de los pocos Que tiene licencia en el PES A mí No me parece normal Lo que han hecho Con el Liverpool Este año En la Champions Es que el Liverpool Juega Champions Es que el Liverpool Acabó tercero el año pasado En fin Vamos a ver estas ofertas ¿Vale? Y acabamos por aquí El episodio Bastante increíble Bastante increíble Eso del Liverpool La verdad A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa Kiko Casilla? ¿Qué? ¿Hay novedades? No Ah sí, sí, sí Si hay novedades ¿Hay novedades? ¿Se puede seguir negociando? No, no, no Ya no tiene ningún interés En seguir negociando 0% 0% Vale Pues aceptamos el traspaso De Kiko Casilla Que va a salir del equipo Vamos a ver también A Lucas Zidane Que es una cesión Es una cesión del Swansea Lucas Zidane es otro Que bueno Tiene 19 años Pero le veo a poca media 63 únicamente No le veo yo mucho potencial A Lucas Zidane Aún así No sé si meterle Una opción de compra o no 78% Si le meto una opción de compra ¿De cuánto sería? De un millón Es que yo creo que Con 19 años Aún se le podría hacer Otra cesión más Y venderlo Por algo más Dentro de Dos temporadas O tres Vale Kiko Casilla Va a salir del equipo Lucas Zidane Va a salir también Pero cedido Y tenemos aquí A Joao Cancelo Que ha aceptado Le aumentamos la cláusula De rescisión Y lo tenemos aquí En el equipo Lo tenemos aquí En el equipo Para ficharlo Joao Cancelo Lo tenemos aquí Nuevo fichaje Lateral derecho suplente Y solo nos queda Un fichaje más por hacer Un fichaje ¿Qué va a ser el de un portero? ¿Y qué portero va a ser? Pues es una buena pregunta Podríamos poner Así A ojo Podríamos poner Esto no Esto no Joder Tenía que tocar el Tenía que tocar el mínimo No el máximo Podríamos poner A partir de 77 de media Por ejemplo Edad Que sea joven Evidentemente Para que progrese Y salen 8 porteros Podemos intentar Hacer ofertas Por 3 de ellos Don Aruma Ya sabemos que no Así que Pasando Pero podríamos intentar Fichar a Onana El portero del Ajax Que no es malo Vamos a intentar Eso que he dicho antes Primero el traspaso Y después Si no les interesa Pues vamos directamente A la cláusula Eh Que pa Que pa es que puede ser Uno de los fichajes Del Liverpool Entonces no lo quiero tocar Y venga En bogo Del Red Bull Leipzig Vale pues con esto De hecho vamos a enviar También por Meret No se quien es Meret La verdad El resto si los conozco Más o menos Que pa La fondo Don Arana En bogo Cardinale Pickford también Pickford no he enviado Oferta porque va a ser Demasiado caro Pero bueno Lo que quiero decir Que Ya bueno Ya veremos Ya veremos en el siguiente episodio Que lo que ocurre Vamos a hacer esa jugada Eso de primero el traspaso Y si vemos que el equipo No quiere negociar Vamos a la cláusula Y por cierto Yo he pasado completamente de esto Pero es que Messi Se ha llevado el premio Al mejor jugador de la UEFA Con el Barça cayendo En cuartos de Champions Acabando Segundo en Liga Y ganando únicamente La Copa del Rey Pues me parece muy raro Me parece muy raro Porque además Creo que este premio Es solo de las competiciones UEFA Así que En fin Esto es PES PES tiene licencia Tiene el partner Ahí con el Barça Y es normal que se lo lleve Leo Messi Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!